¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Cable Noticias 20 Horas en esta edición de día jueves 19 de junio del 2014. Vamos de inmediato con las noticias. Un verdadero drama sufren los familiares de una joven que fue atropellada en Yoyeo. El autor del accidente se dio a la fuga y ahora la Santa Antonina se encuentra internada grave en el hospital Carlos Bambiuren de Valparaíso, mientras sus cercanos claman por un dato que permita dar con el cobarde responsable de este accidente. A sus 22 años, la vida de María de los Ángeles Álvarez Zubeda tuvo un trágico giro. La madrugada del domingo, acompañada de su pareja y unos amigos, Angie volvía a casa luego de pasar un rato en una discoteca de Yoyeo, cuando al cruzar la avenida Chile, a la altura de Ginebra, fue atropellada por una camioneta que se dio a la fuga. El vehículo ni siquiera se detuvo tras el violento golpe que dejó a la joven con fracturas múltiples en sus piernas. Octavio Alfaro, pareja de la víctima, fue testigo del accidente. Veníamos conversando y cruzando el peso paternal legalmente, como corresponde, y vamos cruzando, mi pareja va adelante con la otra pareja, yo voy con la otra niña atrás, y el amigo de ella sube el pie a la solera, llega como un centímetro más atrás, y la atropella una camioneta de doble cabina, una blanca, una Toyota Hilux, año 80 y tanto, hasta el 86 más o menos. Y no sé, pues se dio a la fuga, ni siquiera paró, no tuvo el descaro de decir, pucha, no la vi o prestar alguna ayuda. Según los escasos datos que alcanzaron a recoger a los testigos del atropello, Angie fue impactada por una camioneta Toyota Hilux blanca, con su marca escrita con letras negras en la parte trasera. Esos datos son lo único que tienen, ya que el vehículo que protagonizó el atropello, ni siquiera se detuvo y tras el impacto, dejó a su víctima atendida en plena calle, herida de gravedad y con la impotencia apretando los corazones de sus seres queridos. Es una impotencia grande no poder hacer nada, pucha, no tener datos de la persona, no, es una impotencia grande. ¿Cómo es que lo que está sufriendo también? Obvio, sí, es una impotencia grande y pena, rabia, dolor, no poder hacer nada y verla en ese estado que está. Ahora Angie permanece internada en el hospital Carlos Bambiuren de Valparaíso, recuperándose de las graves lesiones que le causó la camioneta que la atropelló, mientras sus cercanos siguen la infructuosa búsqueda de antecedentes que permitan dar con el autor del accidente. Cualquier información sobre la camioneta que protagonizó este grave suceso debe ser entregada en la unidad policial más secana.